Nail Spa Club Este paquete está enfocado para una dama que desea cuidarse sus manos y pies durante todo un mes. En este paquete se alternan manicure y pedicure spa, manicure y pedicure express, manicure y pedicure clásico, manicure y pedicure spa, manicure spa. Lujoso es facial de manos reconstituyentes. Consiste en una intensa exfoliación de sales y minerales de rosas que rejuvenecen e hidratan, envolviendo ambas manos en toallas calientes. Se concluye con un masaje relajante, loción de rosas, dejando la piel de sus manos brillantes. Manicure clásico, manicure tradicional, tratado con sales hidratantes de rosas, aplicando en reestructurador de cutícula, terminando con un breve masaje de loción de rosas. Manicure express, rápido tratamiento desechable, elaborado con componentes de vitamina E, urea y aceite de copaiba. Pedicure spa, encantador, relajante e hidratante tratamiento, elaborado con sales minerales de rosas, exfoliantes, aceites minerales y mascarillas, terminando con un masaje de loción de rosas. Pedicure clásico, pedicure tratado con sales de rosas, tratamiento T, exfoliación, aceites minerales y pétalos de rosas, reestructurador de cutícula, terminando con un breve masaje con loción de rosas. Pedicure express, rápido tratamiento desechable, elaborado con componentes de vitamina E, urea y aceite de copaiba. ¡Gracias!